A dar inicio a otra sesión del CEPIM, Seminario de Investigaciones Multidisciplinarias de la Carrera de Estudios Multiculturales. Como ustedes saben, este seminario es constante y tiene la finalidad de contribuir a la formación y a mostrarles también el espectro, una serie de elementos temáticos que pueden contribuir a sus temas, que pueden contribuir a su visión sobre el área de estudio en la que están. En esta ocasión vamos a presentar un libro que se titula Abuelos, Abuelas de la Migración, Cambios en los Flujos Migratorios e Inserción de Nuevos Sujetos Sociales. La autoría de la doctora Leticia Díaz Gómez. La doctora Leticia Díaz Gómez es parte del Colegio de Michoacán, está en Zamora, ella trabaja en el Centro de Estudios Rurales, pertenece al Observatorio de las Migraciones, ahí en el mismo Colegio de Michoacán. La formación que ella tiene es como socióloga, socióloga de estudio sociología en desarrollo regional, después hizo una maestría en estudios rurales y posteriormente hizo un doctorado en la Universidad Autónoma de Puebla, cuya especialidad es sociología y cuyo tema desarrolló allá en la universidad, el tema que desarrolló fue el de las abuelas de la migración. Creo que es una buena oportunidad para poder comprender a través de los ojos de la autora, un tema que posiblemente todos en la región vivimos de alguna u otra forma, de alguna u otra forma nos toca ver o de manera directa este fenómeno de la migración. Para comentar este libro está con nosotros nuestro querido profesor, el maestro David Calderón García, ya conocido de ustedes, que creo que es un comentarista muy atinado y que va a contribuir mucho a darles los elementos que este libro aporta a las diferentes temáticas que posiblemente a ustedes les pueden interesar. La dinámica de esta mesa va a ser la siguiente, el maestro David presenta el libro a los pormenores y posteriormente la doctora Leticia Díaz va a hacer una presentación que va a cerrar esta mesa de trabajo. Pues bienvenidos y les agradezco su presencia, les agradezco su presencia a ustedes, doctora Leticia, maestro David y pues adelante, les cedo la palabra. Bueno, pues bien, voy a compartirles este texto que escribí a propósito de la lectura del libro. Bien, el título del libro, bueno si lo alcanzan a ver y si no ahorita se los leo, Abuelas de la Migración, Cambios en los Flujos Migratorios e Inserción de Nuevos Sujetos Sociales de Leticia Díaz Gómez. Que quede claro que es la amistad y no la falta de respeto lo que me hace mencionar a la autora sin título académico, incluso llamarla por el diminutivo de su nombre, Leti. Por ello, lo primero que quiero hacer es agradecer a Leti la invitación para compartir estas palabras con ustedes, con la intención de persuadirles de la lectura de este texto. Leti nos regala un texto que en sus aspectos formales se conforma de 218 páginas impresas en papel cultural de 90 gramos, no sólo el ideal para la impresión offset, sino que es el color marfilado más amable con los ojos del lector. Igual de amable es el índice toponímico y de imágenes con el cual el libro, un lector agradecido aplaudirá este gesto editorial. Cubierta en papel cuché, plastificado con terminado brillante, con una singular foto que en la cubierta sintetiza el contenido del libro. En ella aparecen una decena de niños en segundo plano, montados sobre un carro alegórico, acompañados del actor principal de este texto académico. La abuela, al cuidado de los nietos en un desfile del 16 de septiembre en Fort Worth, Texas. Desde las primeras líneas, advierte el eje rector de su trabajo, el análisis de la experiencia migratoria de los abuelos y las abuelas en comunidades migrantes de la región nord-occidente del estado de Michoacán, delimitado a los municipios de Condureo, Ucacuaro y Quiringuicharo, así como conocer los procesos y transformaciones de las condiciones y posiciones de los abuelos dentro de los flujos migratorios, del cual se desprende el objetivo principal de este trabajo, que es, en palabras de la autora, aportar elementos para comprender por qué y en qué condiciones se construye la migración de abuelas y abuelos, así como develar el tipo de relaciones con otros elementos y agentes. Ustedes se preguntarán, ¿por qué las abuelas? ¿En qué momento estos actores se convierten en sujetos sociales y antropológicos al incorporarse a un fenómeno migratorio? La respuesta o respuestas estriba en entender y reflexionar sobre esta relación, hasta encontrar explicaciones como las que el ético instruye a partir de una categoría analítica que reúne elementos históricos, socioculturales y estructurales, es decir, sujetos sociales producto de las condiciones emanadas del sistema económico imperante, es decir, el sistema capitalista. Una vez más, el sistema social, cultural y económico, que es el capitalismo, erosiona y transforma todo lo que toca y, como casi siempre, de manera negativa. En el análisis que la autora propone, vincula los siguientes elementos, migración, globalización, trabajo, género y generación, para explicar lo que está sucediendo en los mercados laborales segmentados dentro de los procesos de carácter global. Pero insisto con la pregunta, ¿por qué las abuelas? ¿Por qué es una necesidad historiográfica? Pues nos da la posibilidad de acceder a una voz que pocas veces encontramos en la historiografía, al menos en la categoría analítica que Leti propone. Las historias de vida construidas a partir del trabajo etnográfico son el eco de un actor social reinsertado como sujeto de la historia, un sujeto que las circunstancias históricas o la necesidad las obligó a migrar al norte para cuidar a sus nietos. Esto, en todo sentido, es una contribución a la historia de la vida cotidiana, pues las descripciones logradas por Leti son tan vívidas que nos transporta los espacios y las formas de habitarlos, como nos enseñó Michel Desertó en la invención de lo cotidiano. Una historia contrapelo, argumenta la autora, sin duda. La historia de vida y la historia oral, como metodología, ha puesto su atención en los adultos, pues apuesta a un sujeto anclado a su historicidad y su memoria, que suma experiencias vividas narradas a través de un proceso mnemotécnico. Pero Leti le da la vuelta y convierte al adulto mayor, insisto, en un sujeto histórico, que transforma el ciclo migratorio en sus ires y venires, reconfigura el lugar de destino, pero también el de origen. Para sostener sus argumentos, se provee de una serie de herramientas metodológicas, a saber, como lo son la observación participante, la entrevista, la historia de vida y una serie de análisis estadísticos que le dan cuerpo a la investigación. Por poner un ejemplo, y es imperdible la narrativa lograda en la descripción enográfica del trabajo de campo realizado en Fort Worth, pues nos lleva de la mano por el itinerario de las abuelas desde que se suben al transporte terrestre, que las trasladará desde su lugar de origen hasta su destino, en Estados Unidos. Nos narra las vicisitudes enfrentadas por Esperanza, Carmen, Felipe, etcétera, y todos los sujetos que intervienen dentro de su trabajo de campo, convertidas en un verdadero viacrucis, que tendrá su recompensa de redención una vez que llegan a su destino. Un deleite la lectura de este apartado. Pero el aporte que más llamó mi atención es una tipología que construye a partir de su trabajo de campo, que hace las veces de una carta de navegación para los interesados en estudiar este fenómeno, lo que sin duda posibilita sumar a la historiografía sobre las abuelas migrantes. Les comparto la tipología. El primer tipo que propone es los abuelos, ¿a qué nos quedamos? Es el tipo de abuelos y abuelos que con la salida y reunificación familiar de migrantes se fueron quedando solos, sean en pareja o viudos. Son personas que al verse al margen de la lógica de la migración que habían vivido durante años, comienzan a tomar la decisión de emigrar, buscan irse de indocumentados o intentan sacar visa. Los abuelos encantados por el norte es un segundo tipo. Este tipo de abuelos y abuelas, al incorporarse a los flujos migratorios con sus familiares, socializaron las prácticas de consumo y dinámicas del estilo de vida en Estados Unidos. Son aquellos y aquellas que gustan de asistir a centros comerciales, visitar continuamente las casas de sus familiares. También esto les permite posicionarse en el esquema de familiares y apoyar el cuidado de los hijos de migrantes y logran un ingreso. Otro de los tipos que nos propone Leti es los abuelos migrantes sólo por necesidad. Este tipo de abuelos y abuelas son aquellos que están arraigados a su terruño. Sin embargo, por insistencia de sus hijos, migran por temporadas, algunos para obtener atención médica en casos de enfermedades crónicas, de las cuales las más comunes son las diabetes y el cáncer. Sin embargo, estos abuelos retornan en temporadas en que la tierra les exige atenderla, como por ejemplo cuando se siembra, cuando se cosecha y para la venta del producto. Son abuelos que están en Estados Unidos y casi no salen a la calle porque no saben el idioma. Está otro tipo que son los abuelos que trabajan. Este tipo de abuelos se pusieron a la par como cualquier migrante, los que trabajan con los hijos en los clubes de golf, en las yardas, en centros comerciales, en restaurantes, no es una regla que la edad determine ser de este tipo, sino el ímpetu y las ganas de hacer las cosas y sentirse útiles. Y finalmente, el último tipo son los abuelos independientes, que son los abuelos que en el proceso de inmigración se independizaron y se convierten en una unidad migrante común. Como les decía, esta es la tipología que nos propone Leti, que se me hizo un área que se puede aprovechar para quienes se interesen en este tipo de estudios o que quieran estudiar este fenómeno. Finalmente, como el título del libro lo dice, las abuelas sí son nuevos sujetos sociales, sin duda, pero como Leti señala en su conclusión, las abuelas articulan diversos elementos en la nueva dinámica de las familias migrantes, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la familia, resuelven el problema de los servicios de cuidados y proximidad, principalmente cuando estos no son cubiertos por las instituciones del Estado o cuando no están bien planeados. La idea que definen los abuelos y las abuelas de que nadie va a cuidar a sus nietos como ellas lo hacen, es en parte el reclamo y solución al problema. Muchas gracias. ¿Te pasó tu micrófono o con eso está bien? Ah, sí, está bien. ¿Sí escuchan? Bueno. Buenos días a todos y todas. Para mí es un gusto estar aquí y compartir con ustedes este libro, que como bien dijeron ya es el resultado de un trabajo de investigación en el doctorado. Gracias, David, por… ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Uno, dos, tres? ¿Sí? Bueno. Gracias al maestro David por tomarse el tiempo para leer este libro y también a la trayectoria de Estudios Multiculturales por apoyarme y que se llegara este día, que ya lo habíamos platicado con el maestro David ya desde hace como unos tres meses más o menos, ¿verdad? Bien, pues quiero platicar un poco sobre cómo nació la idea de hacer este libro, esta investigación. Yo trabajé por mucho tiempo como auxiliar y todavía hasta la fecha en el Colegio de Michoacán en una localidad que se llama Ocácuaro. En esta localidad empecé a trabajar primero con desarrollo rural, con ganadería, en una investigación del doctor Sergio Sendejas. Y ahí yo hice trabajo etnográfico, yo viví en esa localidad por mucho tiempo. Cuando yo empiezo a querer trabajar, a estudiar la maestría en el colegio, me llama la atención mucho cómo los niños se crean en el imaginario colectivo la idea de irse a Estados Unidos. Y esta fotografía para mí es muy significativa. Esta fotografía, empecé a trabajar con estos niños y bueno, ustedes ya leyeron el título, me voy al norte para traer una troca y una güera por un lado. Esa era la idea que tenían en ese tiempo, estoy hablando de los 89, 90, y todos los niños, la gran mayoría de los niños y jóvenes lo que querían no era estudiar, sino irse a Estados Unidos. Porque de Estados Unidos les enviaban videos, cartas, fotografías de cómo era el éxito allá, entre comillas, de los parientes o de los paisanos o de la misma familia. Empecé en la maestría con esa tesis. Eso me dio como luz verde mucho después, porque ahora vi otro sujeto social que completaba esta como investigación. Yo dije, este tema de llevar a los nietos de Estados Unidos fue para mí muy importante porque veía como dos sujetos que son muy vulnerables, los niños y los adultos, me llevó como a reflexionar sobre qué era lo que quería hacer yo para el doctorado. Bueno, a partir del 2019, yo elaboré el proyecto de los adultos mayores que emigraban a Estados Unidos, con el cual entré al doctorado en la Benemérita Autónoma de Puebla. Este tema hasta ahora es el que me ha ocupado. El resultado de los abuelos en el norte, migración y vejez en el valle de Cuandoreo, Michoacán, cambios en los flujos migratorios hacia el norte como formas de inserción de nuevos sujetos sociales, es lo que yo trabajé en el doctorado. Pero, bueno, ¿cómo fue este descubrimiento? A través de estas fotografías que les voy a ir pasando, esta principalmente yo la tomé cuando vi que don Guillermo Hernández subía unas maletas a la camioneta, entonces yo le pregunté a él que a dónde iba y él me dijo, voy a la ciudad de Guadalajara porque me voy a ir con mis nietos, vamos a tomar el avión para ir a Estados Unidos. Eso fue lo que me llamó la atención. Cristian es el niño que tienen al lado izquierdo, lo tienen abrazado, son las abuelas, ella es, ahora ya, ahorita es la tatarabuela, son tres generaciones ahí. Cristian ya ahorita ya, bueno, ya tiene como alrededor de unos 30 años o más de 30 años, ¿no? Pero en ese momento las abuelas fueron a despedir al nieto junto con los niños que son sus primos. Entonces, ahí yo veía como dos sujetos muy importantes en la migración. Lo llevaban los abuelos porque su papá de Cristian sí tenía documentos, su mamá de Cristian no tenía documentos, apenas se estaban arreglando. Entonces, su papá, el esposo de, bueno, Mari y Guille son los papás de Cristian. Mari no tenía documentos y le iba a pasar un coyote y quien la iba a acompañar en el cruce era su esposo Guillermo. Entonces, así era como se organizaba la familia para poder llevar a Cristian a Estados Unidos. Estas abuelas son migrantes todas, son tres generaciones. En este momento, Alicia, la chica abuela, ella estaba recién casada, ahora ya es abuela también. Y, por ejemplo, doña Celia, ella tiene ya 96 años y está en Estados Unidos. ¿A dónde se van? ¿A dónde se iban en ese momento? Pues se iban a Chicago, a California, a Texas, a Washington y ahorita es a… no recuerdo el nombre, pero son esos lugares a los que los abuelos van a Estados Unidos. Bueno, en la actualidad ya son tres generaciones las que son de abuelas y casi van por la cuarta generación, ¿no? Pero, ¿qué debo resaltar de este fenómeno de la migración? ¿A qué me enfrenté? ¿Cuál fue como mi reto? El reto implicaba que no existía bibliografía al respecto. Estoy hablando de los 2014, 2015, no había bibliografía que hablara sobre las abuelas migrantes. Sí habría sobre vejez, envejecimiento, pero no de las abuelas que iban a Estados Unidos o abuelos que iban a Estados Unidos. Eso fue un primer reto al cual me enfrenté. Y yo me recuerdo que me decía la directora que me llevó de la mano, la doctora Gloria Marrón y Conti, decía, pero no hay nada. Y le dije, pues vamos construyendo lo que es los conceptos que nos van a guiar para realizar esta investigación. Y uno de ellos, como bien lo mencionó el maestro David, fue las abuelas de la migración. Es una categoría analítica que fui construyendo. Lo que encontré fue lo que se denomina servicios de cuidados y proximidad. Los estudios que analizan este fenómeno me sirvieron de marco para alcanzar a comprender este fenómeno y tomé como referencia a diferentes autoras, entre ellas Teresa Torns, Bárbara Enderrange, literatura española, literatura colombiana y puertorriqueña. Porque ellos hablaban de servicios de cuidados, pero los servicios de cuidados se los daban a los adultos. En mi caso es lo contrario. Los adultos dan servicios de cuidado a los nietos. Entonces, fueron como mi base para poder entender esto de los servicios de cuidados. Por otra parte, el enfoque del estudio de los procesos de envejecimiento en los estudios socioculturales también para mí fue muy importante. Lo que me llevó a explicar este fenómeno fue la bibliografía con autores importantes como Verónica Montes de Oca, Felipe Vázquez, Leticia es de la Universidad de Guadalajara, ella también trabaja adultos mayores, no recuerdo su nombre, para comprender el envejecimiento en los procesos de migración. Esto implicó conocer la realidad también de Estados Unidos y de acá. Entonces, la mayoría migraba padres, hijos y las abuelas se quedaron en el lugar de origen. Por ello, me propuse realizar el trabajo de campo hacia Estados Unidos, al lugar donde llegaban. Es decir, observar de primera mano lo que pasaba en su trayectoria desde el autobús hasta llegar allá. Estas abuelas, cuando viajaban de Zamora a Estados Unidos, se pasaban en la garita de nueve a doce horas paradas ahí. O sea, imagínense a un adulto mayor o adultos mayores parados ahí. Les revisaban las maletas, revisaban el autobús y pues tardaban mucho, llegaban ya en la noche. En Estados Unidos no hay centrales camioneras como las hay acá. Son una especie como de local, donde hay unas cuantas sillitas, pero no está abierta todo el día, toda la noche. Entonces, me aventé, o nos aventamos porque me llevé a Lalo, porque él es el que maneja el inglés, yo no. Era el que se comunicaba con los policías o la guardia. Y él era el que hablaba en inglés. Entonces, yo nada más llegaba y ya. Pero nos aventamos nosotros nueve horas parados allí en la garita. Te cansas, de por sí ya es un autobús que es así como hace paradas en cada una de las centrales en México. Centrales, camioneras, porque pues va subiendo gente. Te cansas, o sea, todo el día sentado. Bajas al baño, te subes y es cansado. Llegas a la garita, duramos nueve horas nosotros ahí parados para la revisión. A las maletas, las revisan todo y luego iban también adultos mayores ahí, unas señoras y con sus esposos. Y en las maletas o lo que llevan para allá, no les miento, llevan churritos, llevan papas, llevan tequila, dos botellas por, una botella por individuo. Entonces, es lo que llevan para allá. Algunos los dejaron pasar chiles, llevan chile en polvo. Yo no sé si ustedes han escuchado de las huilotas en salsa verde. Ah, bueno, eso también llevan. Entonces, todo eso lo revisan y ahí están las señoras, los adultos mayores, subiendo así con calma. Llevan hieleras, entonces ahí es donde llevan lo que llevan a sus migrantes para que coman, para que reconozcan sus sabores y lo que les gusta de comer, ¿no? Entonces, así no la pasamos. Hubo una señora adulta mayor en ese, que la llevaban pues su hija, pero iba a pedir visa humanitaria porque tenía un hijo enfermo en Estados Unidos. Entonces, iban a ver si le daban la visa humanitaria para poder cruzar. Entonces, toda esa travesía, todo eso lo sufren, lo pasan los adultos mayores. Llegamos a Dallas a las como 12 de la noche. Fueron por nosotros, pero está cerrado todo y te da miedo porque pues no conoces y pues no sabes hasta qué te vas a enfrentar. Ahí nos esperamos y ya venían por uno y el grupito éramos como unos cinco y conforme iban así, pues nos empezamos a quedar solos. La verdad sí te da un poco de miedo. Pues ya fueron por nosotros, llegamos a la casa donde nos dieron hospedaje y yo decía, ¿por qué las abuelas vienen si la travesía es tan pesada y cansada? Para mí se me hizo cansado, imaginaba yo para las abuelas y los abuelos. Entonces ya al día siguiente ya vi a una de las abuelas, aquí no aparece, se llama Doña Enriqueta y yo le preguntaba que cómo le hacía a ella para aguantar tanto en el autobús y todo el tiempo ahí en la garita. Decía, ay Leti, lo que pasa es que ya cuando vienes, cuando llegas acá y ves a tus hijos, se te quitan todas las dolencias. Entonces así era como ellas, y no fue la única abuela, fue como fui a otras casas donde estaban las abuelas que cuidan niños, era la misma contestación. Cuando estás acá y ya estás con tus hijos, con tus nietos, se te olvida todo. Entonces vean cómo me empezó a interesar y a descubrir cosas, a ver la trayectoria de lo que hacían allá y luego cuando regresan. Y cuando regresan, bueno, la gente cuando regresa, las abuelas cuando regresan, regresan con nietos porque se los traen a pasar vacaciones de verano. ¿Y para qué? A ver, ¿por qué se los traen? Bueno, las abuelas tienen la creencia de que si están acá en México, en su lugar de origen, no van a perder las tradiciones, las costumbres de que socializan los nietos. Entonces era muy importante. Entonces pues así es como nació y cómo trabajé esto de las abuelas y cómo se convierten ahora en abuelas migrantes. Ellas ahora, y bueno, ustedes me preguntaran, ¿por qué nada más habla de las abuelas? Las abuelas jalaron a los abuelos para ir porque ellos no querían ir. Algunos de ellos ya habían trabajado en el programa Bracero. ¿Han escuchado de eso? Bueno. Y tenían la Green Card. Entonces ellos ya no querían saber nada de Estados Unidos, pero dijeron, no, ahora nosotros acompáñanos, vamos a ir y entonces ellos van y vienen. Pero ellos no crean que con mucho gusto, ¿verdad? Pero tienen que ir. Entonces así fue como, pues a bordo esto de los adultos mayores y mucho más. Y bueno, por último, en este libro se realizó gracias a los aportes que hicieron tanto las abuelas como los abuelos, los que están y los que ya no están. Aquellas personas que me recibieron en sus casas fueron y son una parte colaborativa de este trabajo. No solo son una fuente de información que a veces solo acudimos cuando necesitamos un dato. Hasta la fecha he estado constantemente en contacto. En el camino de 2009 hasta la fecha, varios abuelos que conocí han partido y aquellos que no alcanzaron a ver este libro, dedico esta presentación y mi más grato recuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al maestro David y a la doctora Leticia. Creo que, como ustedes se dan cuenta, es un tema muy interesante, muy sensible, que creo que toca a dos sectores, bueno, un sector que creo que hay que poner atención. Yo recuerdo que uno de los éxitos que tiene Japón, bueno, o de las cosas que le dan el éxito a Japón, es cómo consideran a sus adultos mayores, el respeto que tienen para sus adultos mayores. Y es una potencia, Japón. Entonces, creo que este tipo de trabajos nos invita a reflexionar sobre nuestros sujetos que nos rodean. Bueno, yo quisiera que si hay alguna pregunta la pudieran elaborar y que interactuaran con los ponentes. Aquí este Roberto, después allá. Gracias. ¿Qué tal? Buen día, doctora Leticia. Pues muchísimas gracias por la intervención de este libro, este modelo que nos trae aquí a la universidad, especialmente pues a nosotros de estudios multiculturales, que somos… y bueno, que estamos más en la línea de la sociología. Es interesante también ver la manera en la que está preparada y pues en la que nos viene a presentar este producto. La verdad, yo me conmoví un poquito cuando decía que la reconfortación de salud de la madre con los hijos, creo que es recíproca la idea porque también los hijos, cuando vemos a nuestra madre… Bueno, la mayoría de aquí todavía somos pequeñitos, yo me siento todavía bebé, todavía necesito mamá. Entonces, a esa edad, ya en una edad más avanzada y ver que para mamá siempre vamos a ser como que sus consentidos o ver que de alguna manera siempre va a haber otra visibilidad en otro entorno más amoroso, es reconfortante. Cuando mencionaba también sobre los braceros, me hizo recordar un poco sobre lo poco que coincidí con mi abuelo materno, él fue exbracero y recuerdo un poco que tenían esas reuniones ahí en la casa con varios adultos. Inclusive llegaba yo a pensar que sí, siempre es importante la madurez dentro de una casa. Yo recuerdo que pues vagamente a mis seis años, siete años yo perdí todos mis abuelos, entonces yo no tuve un cobijo de parte de unos abuelos paternos o maternos y siento que es… bueno, lo que a mí me inculcaron durante ese tiempo no se me olvida, de verdad que fue… es más, creo que es más de lo que me han inculcado mis padres. Inclusive yo pues llego a sentir esto que ahí todavía hay unos abuelos que yo todavía los extraño así demasiado como si hubiera pasado un tiempo apenas ayer o la semana pasada, pero es ese acercamiento que se tiene con la gente que no se olvida, y ahora la migración pues es que ya después y viéndolo en una edad tan avanzada ellos también llegan a migrar. Entonces es como que te quedas… por lo menos en Estados Unidos sabes que están allá, pero cuando ellos también ya migran de este espacio pues también se llevan muchas cosas. Yo pues simplemente nada más agradecerle la intervención que tuvo y sí está muy muy interesante el tema, ojalá que en algún momento podamos coincidir con esta lectura de este libro. Muchas gracias. Bueno, hola, gracias por la intervención, igual me parece interesante. Yo lo relaciono con una pequeña investigación que tuve en mi comunidad, porque en mi comunidad sucede que todas las familias tienen por lo menos una persona en Estados Unidos. Entonces en mi investigación me di cuenta que el programa Braceros fue el causante de eso, puesto que cuando se dio el programa los papás, los hombres, se fueron a Estados Unidos y ellos fueron los que jalaron a la mujer. La mujer estando en Estados Unidos tuvo sus hijos y ya se quedaron allá, porque venir a México con hijos era como, no pues mejor que se queden a estudiar. Entonces mi pregunta es, ¿cuál fue la razón de que ya estuviera la familia en Estados Unidos? Bueno, como bien lo dices, de 1942 hasta 1964 se da el programa Braceros. Hubo, como bien lo dices, muchos contratos de toda esta región. Michoacán ocupaba el quinto lugar en mano de obra hacia el extranjero, principalmente de varones, como bien lo dices. Se termina el programa Braceros en el 64, en los 70 se da una migración indocumentada hacia Estados Unidos, principalmente de varones también. En 1986 se da lo que es una ley que se llama ley Simpson-Rodino, que permite que los que están trabajando, los trabajadores que están en Estados Unidos, puedan arreglarle a su familia una residencia en Estados Unidos. Entonces, ahí es cuando se da que muchas localidades empiezan a arreglarle a la familia y se van la esposa y los hijos. Entonces, eso se llama la reunificación familiar. Se da un boom en los 90 porque se promulgó esa ley en 1986 y empiezan a arreglar, a hacer toda la tramitología y en los 90 es cuando se van familias completas de las localidades o rancherías, por lo menos les estoy hablando del municipio de Cuandoreo, que tiene alrededor de 20 rancherías, de las cuales en promedio tienen alrededor de mil habitantes cada una, ¿no? En promedio. La localidad donde yo trabajo tiene alrededor de 800 habitantes, pero de ahí va subiendo. Entonces, es la razón por la cual se empiezan a ir a Estados Unidos, que hay una ida masiva de familias para Estados Unidos, pero esa reunificación no contemplaba a los adultos mayores, ellos no entraban en esa reunificación. Entonces, la añoranza, la nostalgia, el querer estar con sus familiares, hace que las abuelas empiezan a buscar diferentes estrategias para ir a visitarlos, porque además ya no regresan de manera continua a su lugar de origen, ni siquiera para las fiestas patronales. Entonces, ¿qué hacen las abuelas? Una, cruzan de manera indocumentada, algunas, no todas, las que pueden más, las que se aventuran. Otras, buscan una credencial de sus mismas hermanas, que tuvieran un parecido y las pasan por la garita. Y la otra, empiezan a ver, a investigar sobre una visa de turista. Entonces, así es como empiezan las abuelas a ir. Y primero van de visita por tres a seis meses, que es el periodo que les da la visa, pero después las mismas hijas, las mismas nueras, los mismos hijos, los mismos yernos, empiezan a involucrar a las abuelas y abuelos en sus lugares de trabajo. Por ejemplo, había mujeres, hijas que entran ya a trabajar limpiando casas, entonces invitan a la abuela o a la nuera, pues, invita también, y las abuelas empiezan a conocer cómo se trabaja, empiezan a tener dinero, y entonces dicen, ay, luego volvemos a regresar. Pero ya se quedan los seis meses. Y ahora lo que hacen las hijas o los hijos es conseguirles la residencia. Se hacen ciudadanas o ciudadanos y les consiguen la residencia para que las abuelas ya estén allá viviendo completamente, ¿no? Y las abuelas empiezan a buscar tipos de trabajos, por ejemplo, en un principio había, a las adultas mayores las contrataban para ensamble de teléfonos celulares, de esos cacahuatitos que les dicen vulgarmente. En las tiendas de Walmart también las contrataban en la limpieza o en la tortilladora, ¿sí? Algunas de ellas empiezan a vender, por ejemplo, porque recuerden que tienen saberes, conocimientos, entonces ellas los aplican allá. ¿Qué hacen? Pues venden tacos, venden enchiladas, y hacen cosas acá en su lugar de origen, de tejido, de punto de cruz, y las venden allá, y viceversa. Entonces, de allá también traen, y las abuelas empiezan a traer ropa americana que venden en sus lugares de origen. Y les estoy hablando de la cabecera municipal, ese cuandoreo, entonces ahí ponen su mesa y sacan todo lo que es americano. Y así, miren, así se les juntan, hasta yo les voy a comprar, ¿no? Porque traen cosas que te gustan. Entonces, ellas empiezan a tener un capital cultural y empiezan a también hacer como bienes estratégicas cuando están allá y cuando están acá. Entonces, eso les ha permitido a ellas formar parte de este engranaje y también reacomodan, se reacomodan como grupo doméstico, porque ahora ellas van y vienen, ¿no? Van y vienen, miren, van y vienen tres veces al año, cuando no, ni siquiera… Entonces, ya manejan lo que es su tarjeta del INSEN y su pasaje le sale barato. Tenemos a una abuela, que la conocemos muy bien, sin mentirles, va de tres a cinco veces al año. Ahorita ya está aquí porque va a ser cumpleaños de no sé quién y ya, pero usa su tarjeta ya del INSEN. Ella se convirtió de ser cuidadora de sus nietos, ahora ella cuida niños de ajenos, de doctores, y ella ya consiguió que le dieran pensión. Entonces, ella va y viene como si se comieran frijoles todos los días, así de fácil. Entonces, han sobresalido en este sentido estas abuelas. Estoy hablando de abuelas que todavía están activas, ¿sí? Hay abuelas que no. En el caso de… les decía que había la abuela Celia, ella ahorita ya tiene 96 años, está en una casa de asistencia en Estados Unidos. Ya no… pero ella fue de las pioneras de ir a Estados Unidos. Ella de lo que juntaba, de lo que le daban sus familiares por cuidar a los nietos, ella se volvió prestamista en la localidad y cobraba, estoy hablando de los noventas, el 8% del rédito. Entonces, cuando llegaban los migrantes a las fiestas, pues gastaban todo. Y para regresarse, pues no tenían dinero. Entonces, lo que hacían era pedirle prestado dinero a ella y le pagaban con rédito. Entonces, ahí hizo su capital. Entonces, si se veían, sobreviven pues en este mundo globalizado y para sobrevivir como adultas mayores, ¿no? Espero haber contestado. Sí, también es… primero, gracias por su participación, por la intervención de este libro. Y justo es muy curioso cómo… bueno, antes era un poco más complicado, ¿no?, que pudieran migrar las personas de México a Estados Unidos, cual sea el lugar. Pero es muy interesante que ahora usted, por ejemplo, comience a ver a estas personas como un objeto de estudio porque ahora, justo por la globalización, yo siento que las personas que estaban acá, las personas adultos mayores, a veces se sentían como ya sin labores, sin trabajo, porque no hay como que tantas oportunidades. Y el hecho de ellos salir principalmente, emigrar, con un objetivo que era el de ver a sus seres queridos, se volvía algo útil porque al estar allá, ya tenían como un objetivo, ¿no?, que era además de estar con su familia, justo ahora también buscaban como fuentes o… sí, fuentes de ingreso, que era a veces por tal vez cuidar a otras personas o justo esto que nos menciona como esta manera de préstamo. Entonces, es muy bueno que usted ahora, que decía al principio que usted empezó con esta investigación, no había como una biografía de esto. Entonces, usted lo comienza a registrar y es muy bueno porque yo quiero pensar que en algún momento esto va a ser muchísimo más fácil y ya vamos a tener justo como todo este registro previo de lo que ha sido en este proceso, porque ahora, por ejemplo, me pongo a pensar en los procesos que hay como por parte de ayuntamientos que llevan como a personas de adultos mayores y que justo, pues no sé, depende también de las personas que comienzan justo a hacer este tipo de actividades, a buscar otros medios de ingreso, ¿no? y ya siento que ellos vuelven otra vez a sentirse personas útiles, aunque sean pues adultos mayores. Gracias por tu comentario y quiero… estas abuelas cuando están acá, en su lugar de origen, son también muy importantes, perpetúan la migración porque se quedan a cargo de la nuera, de la hija, porque el yerno o el hijo está en Estados Unidos, ¿sí?, son importantes, pero no tienen este tipo de trabajos, ¿no?, son más amas de casa, ¿no?, porque también pues atienden al esposo que se va a sembrar la tierra, que es jornalero y se dedican nada más a cosas del hogar. Cuando se van a Estados Unidos, de hecho, les voy a decir cómo vestían las abuelas en la localidad. Cuando salían a la tienda, bueno, traían sus calcetas hasta acá, abajo de la rodilla, sus faldas, perdón, sí, las calcetas abajo de la rodilla, las faldas abajo de la rodilla y traían un rebozo que se tapaban cuando iban a la tienda, ¿sí?, y suéter. Cuando migran a Estados Unidos las abuelas, ahora traen bermudas, pantalón de mezclilla, este, visten de manera, traen tenis, ¿no?, y antes no era así. Cambia totalmente su, se pintan el pelo, ¿no?, entonces cambia totalmente su forma de vestir. Se revalorizan, se empiezan a sentir útiles, ¿sí?, entonces eso es muy importante. En alguna parte del libro lo resalto, pues lo escribo, ¿no?, pero cómo cambian la valorización de sí mismas y ahora ellas toman las riendas de su vida, pues. Ahora ellas deciden cuándo van, cuándo regresan, porque muchas de ellas, como bien tú lo dices, bueno, algunas se llaman los programas en Michoacán Palomas Mensajeras, que es el programa donde también consiguen a través del municipio una visa que las, por 10 años también, en donde pues por grupo las meten y van y vienen, las llevan y las traen, ¿no?, o los llevan y los traen, pero ya ven a sus familiares. Y de la otra forma es con visa de turista, todavía buscan la visa de turista porque de alguna manera también se quedan allá, a veces como indocumentadas también, ¿no? Entonces, sí es importante lo que dices, este, ha cambiado mucho cómo se ven y cómo en este proceso de migración, este, ahora son muy diferentes las abuelas. Ellas van solas ahora, que no manejaban el inglés, les juro, a mí me da más miedo atravesar y ellas no, por el inglés, por el idioma. Ellas se las arreglan para que, este, las lleven, incluso las llevan en su, en su silla de ruedas, este, y las, y las atienden muy bien. Entonces, han, les digo, han construido un capital, este, cultural y simbólico de lo que es ser, este, abuela migrante. Bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Ah, ya, ya. Ahí está, la regalía. Gracias. Yo le iba a comentar si hay algo en específico por el hecho de que migren a ciertos puntos o si van ahí porque es donde están la mayoría de sus hijos y el por qué es que se juntan ahí. Ajá. Sí, de hecho, las rutas que les mencionaba es donde están principalmente los hijos, este, allí es donde llegan porque es donde están los familiares y cuidan los niños o ya van de visita, pero también las llevan a otros lugares como diversión, las llevan mucho a Las Vegas, a Reno para jugar. Sí, también en eso, este, también se les hace como cierto vicio también a algunas abuelas, sí, pero principalmente es porque están los familiares en ese lugar. Ah, ok, ya, ya entendí. En el caso de la localidad de Ocacuaro, en Fort Worth, Texas, se concentraron ahí porque fueron los primeros migrantes que llegaron ahí y se concentran en un lugar que le dicen el barrio, entonces ahí hay muchos de los paisanos de la localidad de Ocacuaro. No traje un mapa, pero en ese mapa identifico, y está en el libro, identifico tres o cuatro lugares donde se concentran en Fort Worth, Texas, los migrantes, porque ahí encontraron paisanos, porque encontraron, este, se ayudan entre unos y otros y por eso se ubican en ese lugar. En California, por ejemplo, es Madera, California, donde se concentran también, y es una parte de otra localidad que se llama San José de Vargas, donde se concentran ahí los paisanos, pues. Entonces, así, así es como funciona, o sea, buscan como guetos o comunidades de sus mismos paisanos. Nada más la intervención es pequeña. Sí, está bien. Es que ahorita con lo que menciona y con lo que me lleva a esta plática, ¿cuál es, por qué la concentración en esos puntos son tan importantes para varios sectores municipales? He escuchado sobre esta región, en Mendota y Howard Gardens, que es donde se hacen varios acuerdos, tanto sectores municipales y estados de allá, en importancia para el trabajo. ¿Sí es considerable esos acuerdos que el Estado, bueno, con la gente que está congregada en ese lugar? Bueno, desconozco eso que tú mencionas, en esta parte donde yo les hablo, en 1939, que fueron los primeros migrantes de la localidad, que se fueron a, llegaron primero a Fort Worth, Texas, se establecieron ahí donde le dicen en el barrio. Hay otro lugar que le dicen el Huizache Huevón, les ponen como los mismos lugares que tienen en su lugar de origen, pero no por un acuerdo, sino porque encontraron mejores condiciones ahí y se quedaron. No hay una explicación, pues, en los lugares que yo estudio, no sé acá, cómo sea este tipo de contratos. Bueno, quisiera a lo mejor contribuir a la pregunta. Creo que una vez que los migrantes se establecieron y se volvieron una población importante, en términos económicos para sus regiones, porque recuerden las remesas fluyen, y a veces una región comienza a levantarse a partir de las remesas, empieza a construirse toda una cultura de la migración. Entonces, yo entiendo que en algún punto esa población tenía que ser considerada dentro de la política. No sé desde cuándo se hicieron esto de ciudades hermanas, entre los municipios principalmente. Entonces, pero creo que desde antes de los 50 ya había propuestas de ciudades hermanas. Yo recuerdo porque en Zamora hay una fotografía de, no sé con qué ciudad hermana de Texas son, que son como que los que se fueron de Zamora, allá estaban y eran ciudades hermanas. Pero estos acuerdos, en realidad tienen más que ver con, no tanto con, por ejemplo, firmar acuerdos para que haya mejores condiciones laborales para los trabajadores allá, o haya como algún tipo de beneficio, sino más bien para reconocer la comunidad mexicana en el lugar de destino, y poder establecer como que, principalmente con los clubes, porque acuérdense que los migrantes fundan clubes, y entonces principalmente con los clubes para que puedan ellos también contribuir en algunos aspectos de la región, a veces donaciones para una obra pública. En México hubo en algún momento algo que llamaron el programa 3x1, en donde había fondos que contribuían los migrantes, otro el municipio y otro el gobierno del estado, y a veces también el gobierno federal, para obras locales, puentes, carreteras, escuelas, en fin. Entonces ahí es donde reconocieron también la importancia de los migrantes, o las organizaciones migrantes que podían contribuir al desarrollo de su localidad. Creo que por ahí va ese asunto. Bueno, en ese sentido sí tiene razón lo que dice el profesor Eduardo. En el municipio de Cuandoreo, bueno, en todas las localidades hay un club de migrantes. En Ucacuero, por ejemplo, cuando se hizo la capilla de la localidad de Ucacuero, entró el club de migrantes, gestionó que se destinara dinero para la construcción de la capilla. Estos programas del 3x1 no estaban, no era para destino, no se destinaba el dinero para las iglesias, sino más bien para otro tipo de obras. Sin embargo, el club de migrantes tuvo bien, a ver, gestionado para que se construyera la capilla. En ese sentido, como dice Eduardo, sí, hay ese tipo de convenios para hacer obras para las localidades. Y ese fue un ejemplo y se hicieron dos capillas más, otra en una localidad que se llama Las Fuentes y otra en Majadas o algo así. Entonces, en ese sentido sí. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Buenas tardes. Bueno, yo tengo una duda acerca de lo que comentaba anteriormente, de este cambio que tienen las mujeres, de cómo eran antes de emigrar y después de emigrar, pero en ese sentido, ¿cuál es el papel del hombre o qué reacción tienen los hombres, los abuelos ante el cambio de estas mujeres? Porque tengo o trato de comprender como que toda su vida estuvieron teniendo este rol de amas de casa, de mujeres, pues ahora sí que en el ámbito de rancho, se podría decir, en el que el hombre trabajaba, ellas en casa y de repente se da esta migración y las mujeres tienen este cambio en donde también ya son económicamente activas, cambian pues algo de su personalidad, su forma de vestir, pero cuál es la reacción que tienen sus esposos ante ese cambio en las mujeres después de tantos años, vivir en un mismo sistema tal vez un poco machista, se podría decir, hasta cierto punto y después viene esta liberación de ciertos aspectos de estas mujeres ya en una edad avanzada, ¿cuál es la reacción que ellos tienen? Bueno, hubo conflicto, sí hubo conflicto entre los dos porque el hombre no quería ir a Estados Unidos, de hecho ni siquiera quería sacar la visa, hubo abuelas que hasta la tercera vez consiguieron la visa y el hombre pues estaba contento, ¿verdad?, porque pues no iba a ir a Estados Unidos, ellos no querían ir principalmente porque llevaban un montón de maletas, ¿verdad?, de aquí para allá, llevaban comida principalmente, después porque les enfadaba cargar a ellos, ellos no querían cargar, uno de ellos decía, quiero ir como si fuera ejecutivo, así decía don David, ejecutivo, nada más ir con mi maletita, con mi casi, casi, ah, portafolio y no saber nada, se molestaba mucho con la esposa, pero la esposa decía, no David, es que tú siempre habías ido y yo encerrada, porque ella se quedaba a cargo de las vacas, se quedaba, ella hacía los quesos, ella administraba, este, pues lo de las tierras, tenían seis hijos, entonces decía, todo eso, yo me lo aventaba y él allá, y ella decía así como, yo creo que ella se divertía, y acá yo qué, entonces, así, es bien, es bien, este, simpática la señora, ¿no?, eso nos contaba, y sí hubo conflicto, los hombres principalmente no querían ir, si iban, iban por tres meses, porque allá también se la pasaban encerrados, y las abuelas, las mujeres, se iban a las casas de las hijas, ellas se divertían, las llevaban a las tiendas grandes, que les dicen mall, allá, y a él no le gustaba, a los hombres no les gusta, porque nada más ven cosas de mujeres, decían ellas, y ellos se enfadaban, entonces, sí crea conflictos, no de separaciones, no hay divorcios, eso sí, ¿no?, pero sí hay bastante discusión con respecto a ir para Estados Unidos, ellos no quieren ir porque también de regreso traen muchas cosas y no quieren cargar, y bueno, el pretexto que ponían es que yo tengo que cuidar mis tierras, tengo que estar al pendiente, entonces, cuando estaban en el lugar de origen, ellos se salen, ellos se van a las esquinas o a las tiendas a platicar con los otros ejidatarios o no ejidatarios, y la señora se queda encerrada, entonces, ese sí, hay conflicto, claro que sí. Este cambio de vestimenta y todo eso, como que no les afectó mucho, al contrario. Sí, igual pues, se podría decir que hay un cambio de roles, ¿no?, se genera este cambio de roles en el que la mujer comienza a salir cuando el hombre ya se queda en casa y genera este tipo de conflictos, el hecho de que ahora lo que tú pudiste hacer lo estoy haciendo yo y ahora tú no quieres porque yo lo estoy haciendo y tú te quedas como yo estaba antes. Sí, por ejemplo, en este caso que te digo, se llama Don David Doña Enriqueta, cuando ella traía ropa de allá eran maletas, o sea, maletotas, pues, que apenas uno puede con ellas. Él no quería y ella vendía la ropa y a él no le gustaba, a él no le gustaba porque decía, pues, no tienes necesidad mujer, ¿no?, pues, es ejidatario, pero ¿quién tenía el dinero? Él, no ella. Entonces, sí, mira, cuando llegan a su lugar de origen, los roles parecen los mismos, ¿sí?, pero cuando están allá sí cambian los roles. Por ejemplo, el hombre se integra a barrer, pero con la, de esa aspiradora, ¿no?, cuida niños, hace comida, cuando están en el lugar de origen no hacen eso. Sí, sí hay como, yo creo que eso es importante, ¿verdad?, un tema para que lo, para que lo escribas. Sí, cambian los, sí, estando allá cambian los roles, hay más libertad, no te están vigilando socialmente. Un hombre que cuida niños, que hace la comida en mal visto en la localidad, estando allá no, porque aunque vivan así, como les dije, en un barrio, pero son muy independientes, son muy individualistas. Cuando estás en el rancho es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, sí hay ese cambio de roles y sí afecta. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Pues, en este aspecto sobre las abuelas y los abuelos, yo me acuerdo que mi abuela era como, siempre estaba encerrada, siempre, ella quería visitar a sus hijos que estaban en Estados Unidos y pues mi abuelo le decía que no, que no fueran, precisamente por este tipo de cosas, de que tienen que traer cosas a fuerzas, porque mi abuela siempre era de que quería regalarle a todos, y son doce hijos, entonces, eran muchas cosas que tenía que traer. Cuando fallece mi abuelo, yo le pregunto a mi abuela, yo estaba muy chiquita, le digo, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y ella me dijo que estaba bien, que se sentía mejor, porque ya era más libre. O sea, entonces, ella ya podía ir libremente a Estados Unidos y ¿qué hace ahorita? En un rato está en el rancho, en este, donde ella nació, que es el Quiringual, después se va a Texas, después regresa, de pronto ya está en casa. ¿Con qué? Con una maletota enorme, llena de pura ropa, y ni siquiera es una maleta con ruedas, o sea, es una maleta de esas que cargas. O sea, de verdad, es un cambio muy grande que tienen, y al menos en el aspecto este, que cuando ya falleció, su esposo, ella ya se siente más libre. Es un comentario. No, sí. De hecho, se dan muchos casos así. Tenemos ahorita una, pues la abuela también ya enviudó, y nombre ahorita se mueve, es la que les digo, que va cinco veces al año, este, a Estados Unidos, porque ya no, su esposo parecía una carga para él, pues, ¿no? Por todos los pretextos que ponen, y, y pues, ella, ella le valía gorro, ella iba y venía. Y hasta ahorita la fecha, le digo, para el inglés, o sea, ¿cómo le hace, no? Y luego trae nietos, entonces, este, más complicado, y se va en autobús. O sea, ahorita, lo que hacen estas abuelas viudas, buscan a otra señora, para que se acompañen en el viaje. Entonces, ya se vienen juntas, o se van juntas. Eso es lo que hacen. Pero son totalmente, muy, muy movidas, pues, muy independientes. Y, van y vienen, les digo, y digo, este, el profesor Eduardo, le hace burla, porque, le hace carrilla, porque le dice que, parece que trae una… Parece trailero. Parece trailero. Que se cuenta que nada más llegamos y, ¿dónde está doña Esther? Es que salió, salió de viaje, tuvo viaje, ¿no? Como los traileros que van y vienen. ¿Cuándo regresa? Entonces, muy bien, ¿alguien más? Allá atrás. Hola, bueno, primero que nada, mi familia es de ahí, entonces, yo quería preguntar, si no se analizó, el por qué la educación ahí se quedó estancada, o sea, porque a mi mamá la mandaron aquí, sobre los 70, para que estudiara, su papá la mandó aquí a Zaguayo, para que siguiera la secundaria. Pero a pesar de los años y de que los Estados Unidos mandan mucho dinero ahí a ese pueblo, no pasan de secundaria y a veces, como no ven otra oportunidad, porque es muy caro para ellos salir a estudiar la preparatoria o algo más, y como no ven la oportunidad, tienen que salir de su ciudad. No sé si se analizó esta parte de que no ven otra cosa más que hacer. Cuando hablas de ahí, ¿tu familia es de Ucacuar? No, de Cuandureu. Ah, de Cuandureu. Sí. Bueno, hay un artículo que realicé que habla sobre Escuela o Norte, así es el título del, el nombre del artículo, Escuela o Norte. Y sí, hice referencia a estos estudiantes, si van a la primaria, a la secundaria, tienen la posibilidad, hay un cobaen ahí en, 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 cuandureu, este, tiene la posibilidad de ir a Zamora a estudiar, o a La Piedad, o a Morelia, pero muchos de estos estudiantes prefieren mejor irse a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Ellos argumentan que si estudian, no van a tener trabajo. Entonces, mejor prefieren irse a Estados Unidos. Ahora, no es fácil ir a Estados Unidos como antes se hacía, que se iban de indocumentados, pasaban y ya tenían allá trabajo. Ahora hay estos programas que se llaman visas H2A o visas H2B. Entonces, la mayoría de los chavos se contratan en estos programas que duran de seis a nueve meses y, y prefiere mejor irse a trabajar así para ganar dólares que estudiar una carrera. Porque ven, te digo, que prefieren mejor no pasar por todo el proceso de estudiar una licenciatura y al final no tienen trabajo. ¿Sí? Eso es. Cerca de ahí, de Cuandureo, también está en la, en el Saus de abajo, el tecnológico. ¿Sí? Sí, sí van algunos jóvenes a estudiar, pero no ejercen después. O van también, este, a Zamora a estudiar alguna licenciatura, pero no la ejercen. Por ejemplo, los chavos prefieren contratarse en estos programas de las visas y las chavas prefieren casarse con un migrante. ¿Verdad? Sí. Pues yo también. ¿No? O sea, este, aseguran, aseguran, aseguran el futuro, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a ellas trabajar en Estados Unidos y quedarse allá y este, o venir de vez en cuando a su lugar de origen. Muchas gracias. De nada. Bueno, yo una vez quería contribuir a lo que decía Natalie, creo que también es por, por diferente contexto histórico. recordemos que las condiciones de las mujeres en otras épocas eran distintas. Cuando se empiezan como a a salir, a irse a Estados Unidos, a liberarse y eso, es cuando también algunas mujeres comienzan también como a cambiar esos patrones, ¿no? Entonces, también depende de mucho de esos, esos cambios en las, digamos, como en los roles o las identidades de género. Yo, hoy, es que me estoy acordando del caso de Queta, de Doña Queta, pues, que ella, a ella no la querían dejar ir a Estados Unidos, ¿no? Y querían que se quedara ahí, porque además querían que se quedara Doña Queta, su mamá, y Queta, como era de las menores, sí, la iba a cuidar a Doña Queta, ¿no? Y entonces, ella, por todos los medios, se fue y se fue indocumentada y vivió muchos años como indocumentada allá, hasta que, logró arreglar sus documentos, ¿sí? Pero ella se liberó porque don David no quería que su hija se fuera, porque quién se iba a hacer cargo de su mamá. Entonces, vean cómo los roles de género y dependiendo del contexto sociocultural, también es que determina ese tipo de patrones que se van rompiendo. creo que uno de los elementos fundamentales que permitió la liberación de varios patrones es la globalización, la tecnología, los medios de comunicación, o sea, como varias cosas combinadas, el tipo de modelo económico también permite que empiecen a liberarse algunas cosas, ¿no? Claro, no siempre en el mejor sentido, pero creo que esa es parte de la transformación que por ahí se puede ver, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tú no querías hablar? ¿Tú no? ¿No? Ah, ok. ¿Quién más? Bueno, pues, si vienen aquí, cerramos, creo yo que y se los digo como para que ustedes vayan también como imaginándose si aquellos que están interesados en los temas de migración, pues creo que es un, vean como hay una especie de abanico de temas, de temas sobre migración que pueden ser el tema de su investigación, ¿no? Como ustedes mismos identificamos, estamos en el área de los estudios socioculturales, pues entonces estos temas son pertinentes para ustedes, para sus tesis, para sus trabajos de titulación, pueden ser en áreas de la gestión cultural o de la investigación sociocultural, creo que son interesantes estos temas, ¿no? Y bueno, no me resta más que agradecerles su presencia y agradecerles la presencia a la doctora Leti y al maestro David. Nada más, les quiero comentar, este es un anuncio aparte, ¿verdad? El libro está muy barato, lo podemos conseguir en el colegio de Michoacán, cuesta 145 pesos porque tiene un 50% de descuento y en eso sale, por si a alguien le interesa, ya después… ¿No va a estar en la vacuna? Sí. Bueno, este, va a regalar un libro, este, no sé, ya el maestro David que decida cuál será la dinámica, este, pero, este… y bueno, permítanme también reconocer el trabajo que se ha realizado en esta mesa y darle a la doctora Leticia su constancia. Vamos a hacer el protocolo en la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo a través de la licenciatura de estudios multiculturales y como parte de las actividades del Seminario Permanente de Investigaciones Multidisciplinarias otorgan la constancia a la doctora Leticia Díaz Gómez por su participación en la presentación del libro Abuelos y Abuelas de la Migración, Cambios en los Flujos Migratorios e Inserción de Nuevos Sujetos Sociales. Firman la coordinadora doctora María del Carmen Moreno Cárdenas y la doctora Gloria Yanet López Mercado, secretaria académica. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.